Por dos años más estará al frente de la Asociación de Pastores del Sur, el pastor Moran Lapson, quien otra vez fue electo como presidente de esa organización. Es un asunto de servicio, de responsabilidad y de visionar para cómo ayudar a este pueblo que está sufriendo mucho, sobre todo con el Evangelio de Cristo, porque el Evangelio de Cristo trae paz, trae reconciliación, trae vida abundante para todos los que quieren, los que creen en Jesús. Usted decía que el líder debe servir como el más pequeño y no como el más grande. Pues eso es lo que nos enseña Jesús, Él siendo el Hijo de Dios, Él se humilló, se hizo siervo para salvar a nosotros. El Señor ama la diversidad y en medio de eso podemos no solamente relacionar y compartir, sino sacar buenas ideas, porque todos nosotros formamos parte de la costa caribe y yo siento que esto es algo que el Señor quiere, no solamente en la política y en otros sectores fundamentales, sino también en la iglesia, que haga esa diversidad. Vimos que hay una diversidad étnica también en Apasol. Sí, gracias a Dios, porque pues tratamos de mantener esa unidad en medio de esa diversidad y tenemos representación de la mayoría de las etnias que están en la costa caribe, gracias a Dios. Y pues nosotros, pues Cristo en medio nos hace uno, o sea, no tenemos eso de racismo, gracias a Dios.